Desnudo tus pies y apoteando el orilla Eriza la piel, el último racho del sol La arena negra es una alfombra mágica Que invita a soñar con el azul del cielo Donde se reflejan tus lindos ojos, ojos, ojos Se oye reggae en aquel autobar Propicio el sosiego, tus palomas a ras del mar Te propongo un juego, te me echas a reír Me dices te quiero, te voy a mentir Que me vuelvo loco por tus besos, besos, besos Oh, sí Quiero soñar sin miedos Y despertar bajo mi esposo Quiero soñar sin miedo Y despertar bajo mi esposo Se oye reggae en aquel autobar Propicio el sosiego, tus palomas a ras del mar Te propongo un juego, te me echas a reír Me dices te quiero, no te voy a mentir Que me vuelvo loco por tus besos, besos, besos Oh, sí Quiero soñar sin miedo Quiero soñar sin miedo Y despertar bajo mi esposo Y despertar bajo mi esposo Quiero soñar sin miedo Y despertar bajo mi esposo Vivimos, soñamos, amamos, sentimos Vivimos, soñamos, amamos, sentimos Oh, sí Vivimos, soñamos, amamos, sentimos Gracias por ver el video.